Es la columna de este domingo de inauguración y por supuesto muchas gracias a todo el mundo, a todo aquel que ha venido dispuesto a venir a disfrutar, a compartir de las diferentes actividades de la feria. Recuerden que el viernes, el viernes 25 y domingo 27 pues vamos a tener los fenomenales rodeos que será en honra a la Comisión Morales, así que no se lo pierdan, invitación atenta y cordial desde ya para que nos acompañen el día viernes y domingo, estaremos disfrutando de los fenomenales rodeos. Porque sin ti me he dado cuenta, amor, que no me mentes, porque traíso más allá y no me da robación. Así que señoras y señores, por ahí viene el señor alcalde municipal Juanito Banigas, también hay otros alcaldes de los diferentes municipios que conforman lo que es este medio departamento de Chiquiúlula, que se le ha dado justamente el futuro, ahí a los amigos de Javier de Chiquiúlula Víjlas. ¡Felicidades! Ok, ahí está, gracias a la lista a todos y buenos meses. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!